Oración de la Mañana Católica Abre, Señor, mi boca para bendecir tu santo nombre. Limpia mi corazón de todos los pensamientos vanos, perversos y ajenos. Ilumina mi entendimiento y enciende mi sentimiento, para que digna, atenta y devotamente pueda recitar este oficio, y merezca ser escuchado en la presencia de tu divina majestad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, ábreme los labios, todos, y mi boca proclamará tu alabanza. ¡Verdaderamente ha resucitado el Señor! ¡Aleluya! Del Salmo 94 Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. La tierra firme, que modelaron sus manos. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó, y dije, Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloría al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza, a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Corderos sin pecado, que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables, unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte, en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda. Allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia, que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana, y da tus fieles parte en tu victoria santa. Amén. Aleluya. Cristo ha resucitado, y con su claridad ilumina al pueblo rescatado con su sangre. Aleluya. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. Dios, en el lecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo ha resucitado, y con su claridad ilumina al pueblo rescatado con su sangre. ¡Aleluya! Ha resucitado del sepulcro nuestro Redentor. Cantemos un himno al Señor, nuestro Dios. ¡Aleluya! Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor. Insalzadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecida al Señor. Cielos, bendecida al Señor. Aguas del espacio, bendecida al Señor. Ejércitos del Señor, bendecida al Señor. Sol y luna, bendecida al Señor. Astros del cielo, bendecida al Señor. Lluvia y rocío, bendecida al Señor. Vientos todos, bendecida al Señor. Fuego y calor, bendecida al Señor. Fríos y heladas, bendecida al Señor. Rocíos y nevadas, bendecida al Señor. Témpanos y hielos, bendecida al Señor. Escarchas y nieves, bendecida al Señor. Noche y día, bendecida al Señor. Luz y tinieblas, bendecida al Señor. Rayos y nubes, bendecida al Señor. Bendiga la tierra, bendecida al Señor. Ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecida al Señor. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecida al Señor. Mares y ríos, bendecida al Señor. Cetáceos y peces, bendecida al Señor. Aves del cielo, bendecida al Señor. Fieras y ganados, bendecida al Señor. Ensálcelo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecida al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecida al Señor. Siervos del Señor, bendecida al Señor. Almas y espíritus justos, bendecida al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecida al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendecida al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo. Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Ha resucitado del sepulcro nuestro Redentor. Cantemos un himno al Señor, nuestro Dios. Aleluya. Aleluya. Ha resucitado el Señor, tal como lo había anunciado. Aleluya. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador. Los hijos de Sion por su Rey. Alabad su nombre con danzas. Cantadle con tambores y cítaras. Porque el Señor ama a su pueblo. Y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria. Y canten jubilosos en filas. Con víctores a Dios en la boca. Y espadas de dos filos en las manos. Para tomar venganza de los pueblos. Y aplicar el castigo a las naciones. Sujetando a los reyes con argollas. A los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada. Es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre. Y al Hijo. Y al Espíritu Santo. Como era en el principio. Ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Ha resucitado el Señor. Tal como lo había anunciado. Aleluya. Del Libro de los Hechos. Capítulo 13. Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Durante muchos días. Se apareció a los que lo habían acompañado. De Galilea a Jerusalén. Y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Nosotros os anunciamos que la promesa que Dios hizo a nuestros padres. Nos la ha cumplido a los hijos. Resucitando a Jesús. Así está escrito en el Salmo segundo. Tú eres mi Hijo. Yo te he engendrado hoy. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya. Jesús le dice. María. Ella se vuelve y le dice. Raboní. Jesús le dice. Suéltame. Que todavía no he subido al Padre. Aleluya. Bendito sea el Señor. Dios de Israel. Porque ha visitado y redimido a su pueblo. Suscitándonos una fuerza de salvación. En la casa de David. Su siervo. Según lo había predicho desde antiguo. Por boca de sus santos profetas. Es la salvación. Que nos libra de nuestros enemigos. Y de la mano de todos los que nos odian. Realizando la misericordia. Que tuvo con nuestros padres. Recordando su santa alianza. Y el juramento que juró a nuestro Padre. Abrán. Para concedernos que. Libres de temor. Arrancados de la mano de los enemigos. Les sirvamos con santidad y justicia. En su presencia. Todos nuestros días. Y a ti. Niño. Te llamarán profeta del Altísimo. Porque irás delante del Señor. A preparar sus caminos. Anunciando a su pueblo la salvación. El perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Nos visitará el Sol que nace de lo alto. Para iluminar a los que viven en tinieblas. Y en sombra de muerte. Para guiar nuestros pasos. Por el camino de la paz. Gloria al Padre. Y al Hijo. Y al Espíritu Santo. Como era en el principio. Ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Jesús le dice. María. Ella se vuelve y le dice. Raboní. Jesús le dice. Suéltame. Que todavía no he subido al Padre. Aleluya. Alabemos a Cristo. Que con su poder. Reconstruyó el templo destruido de su cuerpo. Y supliquémosle. Concédenos Señor. Los frutos de tu resurrección. Todos. Concédenos Señor. Los frutos de tu resurrección. Oh Cristo salvador. Que en tu resurrección. Anunciaste la alegría a las mujeres. Y a los apóstoles. Y salvaste al universo entero. Conviértenos en testigos del Dios viviente. Todos. Concédenos Señor. Los frutos de tu resurrección. Tú que has prometido la resurrección universal. Y has anunciado una vida nueva. Haz de nosotros. Mensajeros del evangelio de la vida. Todos. Concédenos Señor. Los frutos de tu resurrección. Tú que te apareciste repetidas veces a los apóstoles. Y les comunicaste el Espíritu Santo. Renuévanos por el Espíritu Defensor. Todos. Concédenos Señor. Los frutos de tu resurrección. Tú que prometiste estar con tus discípulos. Hasta el fin del mundo. Quédate hoy con nosotros. Y sé siempre nuestro compañero. Todos. Concédenos Señor. Los frutos de tu resurrección. En este momento. Puedes incluir algunas intenciones libres. Todos. Concédenos Señor. Los frutos de tu resurrección. Como hijos que somos de Dios. Dirijámonos a nuestro Padre. Con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Tú, Señor, que nos has salvado por el misterio pascual, continúa favoreciendo con dones celestes a tu pueblo, para que alcance la libertad verdadera, y pueda gozar de la alegría del cielo, que ya ha empezado a gustar en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Podéis ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Gracias.